¡Hey muy buenitube! ¿Qué está comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y bueno, tenemos un vídeo bastante polémico en el que vamos a hacer una introducción comentando el problema y os dejo el resto de la partida, que son bastante skills y tenemos por aquí la Mach 10 combinada con un sniper y es un arma, concretamente este modelo del pase de batalla, de nivel 90 creo que es que ha generado bastante polémica en los últimos dos días, digamos porque se ha descubierto que pasa un poquito como en Advanced Warfare ¿A qué me refiero con esto? Pues como sabéis, actualmente en Modern Warfare, Black Ops Cold War y en Warzone en general las armas son skins visuales, o sea, porque te pongas un modelo de arma no afectan absolutamente nada a lo mejor te cambia un poco la mira de hierro y ya está, ¿no? Pero lo que se ha descubierto con esta arma, se han probado más, en principio no pasa nada pero se están haciendo pruebas, es que esta arma del pase de batalla, que por supuesto es de pago porque tienes que comprar el pase de batalla ya que no entra dentro de las recompensas gratuitas tiene más daño, tiene más alcance y se mueve menos, o sea, es infinitamente mejor que la Mach normal la Mach normal ya de por sí está bien, es un poco inferior a las MP5 si no me equivoco está por ahí ahí en Time to Kill y todo eso, pero esta como tiene mucho más daño y además se controla mejor y tiene más alcance, humilla a cualquier arma del juego ahora mismo es la mejor arma del juego, por supuesto dejando de lado la DMR porque la DMR es otra cosa aparte, ¿no? que ya veremos si tocan o no pero bueno, aquí ahora viene lo interesante, ¿vale? ¿Esto es realmente intencionado o no? ¿Creéis que es un bug o creéis que lo han hecho a propósito? yo sinceramente, si os digo la verdad, creo que es un bug porque, eh, recordáis que no sé si iba a hacer vídeo de ello pero lo comenté por Twitter 100%, hace ya unos cuantos meses cuando salió Warzone había un modelo de la EBR, de la M14, que mataba de un tiro en la cabeza siempre o sea, como si fuese un sniper normal, recordáis que la EBR tienes que pegar mínimo dos tiros en la cabeza para matar, ¿no? pues había un modelo que creo que también era de pase de batalla concretamente que además de una temporada muy temprana, en plan de la 1 o de la 2, no sé te lo ponías, dabas en la cabeza y mataba de un tiro, era algo totalmente increíble entonces, eh, eso se dieron cuenta y lo parchearon entonces, yo creo que esto es algo parecido eh, no sé qué ha pasado exactamente para que el arma sea así pero básicamente, digamos que tiene las estadísticas de la MP5 con la cadencia de la MAC-10 entonces, claro, eh, evidentemente destruye un montonazo así que la podéis utilizar casi como un fusil de asalto porque el alcance que tiene también es increíblemente alto ya vais a ver en el gameplay que mato gente de muy, pero que muy lejos porque aparte de ser un gameplay con muchas kills con la MAC quería que veieseis el por qué este arma está bugueada y por qué está demasiado potente, ¿no? entonces, esto ya no es tema de balance de armas de que si está muy rota la de MR o la MAC esto es que el arma es muy, muy peligrosa y por eso la gente la está utilizando tanto porque no lo sabían, pero indirectamente tú al jugar con ella sientes que el arma va demasiado bien entonces, ahora se ha confirmado que efectivamente es por esto así que por mucho que yo haga este vídeo o por mucha gente que ya lo haya hecho pues sinceramente la gente la va a seguir utilizando porque ellos sentían ya de por sí, yo incluido que iba muy bien hasta que la arreglen, ¿vale? que será seguramente pronto esperemos esta semana arreglen todos los problemas que hay por lo menos los más importantes sobre todo el tema de balance de armas y este es uno de ellos, ¿vale? así que chavales, opinión, pay to win o un error yo sinceramente creo que es un error y espero que lo arreglen así que de momento esta arma está rotísima y bueno, pues te vale casi como fusil de asalto así que ya lo vais a ver, es increíble os dejo con la partida, gente espero que os mole muy lento, muy lento hay uno volando en paracaídas ahí no puedo marcar no, no me deja estar muy lejos eh, tengo uno aquí mira, aquí tengo otro ¿cómo le da esa última bala? ¿qué? ¿qué? ¡Astos hay! ¿ya sabes que está aquí? el helicotter lo ha tirado, ¿eh? he matado a todo el helicotter ¿what? está tirando bengalas no, no, no se han bajado, se han bajado y se ha quedado un equipo o sea, un compañero dentro y no ha cerrado ni nada están aquí, ¿eh? se han roto ¿he visto otro ahí? aquí dos y dos ahí ¿tienes algo, eh? no lo ha tirado ya no tengo más ¿lo ha sin placas? ¿ha batido? ese no era el de sin placas, ¿eh? ¿cuarto? es bastante risa lo de la MAC la verdad es que tiene mucho dinero pero no compra sí, pero no no ha ido a comprar ha ido a matar muy lento es que tampoco porque tenemos mucha tinta cerca ¿sabes? y flex cerca tinta para que veis que balance está la MAC sí o sea, le acabo de matar a uno a distancia de DMR parece un MP7 tú pero más chetada, tío que la del principio pero es que encima este modelo este modelo está bugueado, tío y tiene más daño, ¿sabes? algo que yo he visto entonces es como sí, el del pase de batalla es como risas igualmente yo pensaba que iba a haber pensaba que iba a haber más bugs que los que hay me parecen pocos para como es Warzone me esperaba más por su parte en cuanto a bugs tiro a V me llevo a otro hay gente en el agujero no, lo he tenido es realmente uno ¿lo he dado? este está subiendo por las caderas 100% yo he mirado la puerta ¡corre, corre! ¡corre, corre! ¡no! yo he guardado un herante yo he guardado un herante voy, voy, voy no tiene ángulo para nosotros le tapa justo el tejadito nos tenemos aquí a dos, ¿no? uno, ¿no? y el camión ha batido el de arriba del camión ha batido otro a ver, el de locos me remato a uno al otro no me veo casi me mata el tonto este del culo ahí hay uno, ¿no? en el... no le veo espérate, UOV ¿dónde coño está? espérate, tengo uno aquí ¿no? otro equipo, otro equipo aquí creo que tienen fantasma porque solo veo a uno oh, hay gente aquí mierda tú, os recojo oh mierda os recojo, recojo en estoraje gente los acabo de ver oh los he visto en los tejados mira, aquí un coche a la izquierda también ese chaleco se han bajado nos han disparado de izquierda, creo ¿uno coche? eh, me dispara otro con escopeta, cuidado ¿cuál es tu? si estaba detrás de él ¿one shot? ahora pío chaleco no os preocupes, chavales pero... ese ha revivido de fuera ¿por qué es la kill que en el tío está detrás mía? ay bueno, da igual ir pa'lante, ir pa'lante chúpalo ese no ese no y ha roto el helicóptero ¿ha batido otro? bueno, ese es el último no, 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 no falta otro, creo que está a la izquierda si salta lo mato yo eh, está mira los duales está ahí ¿tienes juego? ¿lo tienes? es que estoy subiendo ya no estoy estaba abajo ¿muerto? ay, las duales bueno, tenemos dinero igualmente si te pilla a medio metro te mata hay que tener cuidado con eso los tenemos enfrente los otros en naranja ¿lo veo allí? si, me había parecido ver algo ¿le he dado una? ¿lo puedes marcar? no lo veo ah, vale, buena pero no lo he batido yo le están abatiendo desde confesionario de allí arriba y yo otro aquí bueno, si les voy a dar esto aquí voy para allá ¿ha batido? ¿lo puedes rematar? ¿lo puedes rematar? está ahí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué marca? en la más cerca en la roja más cerca en el árbol en el árbol en el árbol no me deja ya está, ya está lo remato yo ¿qué angulas aquí? no iba a darle ha batido arriba le tiro aéreo fue con 20 balas era un arroce ¿te ha matado un arroce a ti? Plex está por detrás tiene que estar en arriba subido sí está arriba está arriba el otro muerto no era el mío este el mío se llamaba Alejandro o algo así sí, le he matado yo al Alejandro con el aéreo los del edificio acaban de caer dos ¿he marcado un blanco? ¿ha batido? ¿ha batido? ¿un escudo casi? estoy disparando con la mag desde aquí se ha metido por ahí tiene que venir o sea, tiene un aéreo o un racimo o sea, tiene lo que quiera ¿me muevo? encima todo torcido ¿sabes? y casi me da son dos, eh ¿ha batido uno? se ha muerto por zona se ha muerto por zona uno no se puede autorrevivir este entonces ahí está pues estoy sin balas otra vez, tío soy pobre todo el rato spameando con la mag soy pobre, tío ¿tenéis balas de smg? voy a pillar igualmente aquí dentro voy a llenar un abuso ahora mismo voy a lutear a Alejandro ahí al otro bueno, Alejandro está arriba no voy a lutearlo no había nada arriba creo, en verdad me están mirando a Alejandro, tío tengo vergüenza voy a tirar una en verdad había dos tíos que han matado toma, pillad dinero vosotros pillad algo vosotros que yo tengo ya un aéreo yo voy a la mano voy a comprar una caja de placas, tío por si acaso para el final vale, vale arriba hay gente cerrando cuidado yo tengo un aéreo, eh si tumbo uno, pum el tirón ¿tienes balas o fusil? no, ya he pillado ya he pillado vale parece que están arriba no sé si se le ha agulado sí, pero no, no, no están arriba campeando 100% hay que intentar meterse en zona y luego que salten tiene que meterse en zona ya pues no le cruzamos, ¿no? hay que cruzar, sí que no nos vean bien si asoman les puedo pegar yo un francazo así que sin problema no están asomando de momento si tumbáis a uno me aviséis y aéreo me voy a quedar por torre yo, ¿vale? más que no porque puedo hacer a los de piscina y después me puedo tirar desde torre a zona vale, tengo aquí yo uno enfrente cruzo no me asoman, ¿no? de arriba no me vendes aquí están pegando muerto uno equipo eliminado pero vale, los de arriba, ¿no? sí, los de arriba me voy uy, casi le doy crack ¿se metió uno? vale, falta uno que está en el hangar que pueden ser más que están pegándose con el que yo mate me disparan de enfrente no sé de dónde había tres a la izquierda del todo mira, salta uno salta uno, flex tocado ¡eh, no! bro, se me ha cambiado la esta, tío no me lo puedo creer ha pillado coche no me lo puedo creer ¿cómo se hacía para atraer el per... no, pero no me lo puedo creer traer al frente aquí menos mal, tú me ha rayado muchísimo vale, ha batido a uno ahí son dos, ¿eh? uno está batido tienen que venir ¿qué the fuck? ¿pero dónde están estos? son ellos súper lejos no lo ha revivido, ¿no? no veo nada estoy mirando yo lo va a revivir, sí lo va a revivir voy a acercarme un poquito al muro hay otro con fantasma ¿o te hago uno aquí? muerto tienes una ahí dentro de aquí, de acuérdate, ¿eh? tienes una ahí dentro ¿ah, la mataste? no, se murió hostia, no me he puesto placas ¿cuántos de piscina? las placas, las placas la ansiedad, la ansiedad tengo que hacer placas, ¿eh? no, no, pero me ya había pillado que no me había puesto placas he pulseado ahí como un enfermo ¿tenéis para...? no, no nos da pero bueno, yo dejo aquí dinero vale, nos faltan doce han revivido, han revivido en bonjar han revivido en bonjar tiene que haber gente por bonjar al fondo, ¿sabes? porque en azul había gente en el edificio azul había gente en verde había gente creo que meterse en este sitio aunque habrá gente puede ser buena idea por lo menos para mí para snipear pero hay que limpiarlo primero porque igual hay gente mira, ahí hay uno le pego ah, cruzó ¿habéis matado de arriba? sí ostia, que hay uno aquí no, 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 hay uno arriba me tiro, ¿eh? ¿en qué momento, tío? ¿dónde estaba? tócame, tócame en la esquina tócame, Daikiri ¿pero he entrado y he mirado eso y no lo he visto? ¿cómo ha sido eso? has pasado por delante de él y no te ha disparado, tío bro, que no puede ser bro, que he subido y he mirado hacia la derecha mientras... no sé ¿qué coño? le has pisado, ¿eh? roto va por aquí cargado he visto uno en el avión, ¿no? creo que he visto uno ahí en la sombra, una sombra en el avión, creo ahí va uno, sí se viene el predict ¿ha batido? ¿ha batido? ¿otro más? ¿ha batido? vale, pues tiene autorres ¿muertos? faltan dos que no sé dónde están yo voy a rotar ya deberían estar dentro de Bungar campeando porque por aquí no creo o sea, no sé que estén en esta casa que yo no he entrado no, me voy a disparar a mí desde... desde... mientras yo estaba arriba sí, están aquí dentro están aquí dentro, sí escudo, cuidado qué rata, tío y RPG, cuidado no, no, ni le entro ni le entro ni le entro reivete ni le entro, chaval qué guarro estaba detrás de la puerta con el escudo y cuando has pasado tú ha ido detrás tú a ejecutarte le he encachado pero vamos no, ni beat' ni podcast ni coach no, ni ni disenos no que no